Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos a El Reloj de Dios. Desde la ciudad de Guatemala les saludamos cordialmente cuando se nos está acabando el primer mes de 2024. En los estudios les saludamos cordialmente nuestra anfitriona, hermana Leti de Enríquez. Y por supuesto, el anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez, quien les habla, Elsa Mariana García. Apóstol se va el mes, pero de manera realmente veloz. Y ya hizo usted su primera salida apostólica. Bueno, no, más de una. Varias, varias, varias salidas apostólicas. Sí, estamos empezando furiosamente, así como lo terminamos también, ¿verdad? Fast and Furious. Como que sí, sí. Como que si fuera un sprint desde el principio y después al final. Efectivamente, pues aquí estamos para seguir conversando las cosas que son propias de la iglesia. La Biblia nos declara a nosotros que cuando la iglesia es llevada fuera de la tierra, va anunciando las cosas que habrán de acontecer todavía. Es decir, que mientras estamos aquí en la tierra, mientras la iglesia está aquí en la tierra, está anunciando desde su plataforma de atalaya. Y desde ahí está diciendo lo que viene, lo que viene, lo que viene, lo que viene. Ver que hay un vuelo del águila, que es precisamente el arrebatamiento. Y mientras la iglesia se está yendo, todavía deja una advertencia a los que están en la tierra. Y le dice, hay, 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 de los que están pues en la tierra por los tres toques de las tres trompetas que están por tocar los tres ángeles que faltan, ¿verdad? Que sería el quinto, sexto y séptimo trompeta y ángel. Entonces, todavía ahí sigue anunciando, porque ese es un papel que Dios le dejó a la iglesia. La Biblia nos deja ver que la iglesia es columna de la verdad, que la iglesia es sal de la tierra, pero también nos deja ver que es la luz, que es la luz del cosmos. Que entonces la luz alumbra en lugares oscuros y tenemos esa obligación de seguir conversando todas estas cosas que para nosotros son ciertísimas y que se están dando, que se puede evidenciar solamente para aquel que quiera esconder la cabeza en un hoyo, pues obviamente no lo va a ver. Pero como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa frase exactamente se vino a mi mente, Apóstol. Pues justamente para que quitemos esa ceguera espiritual, les invitamos a ser parte de la conversación, ya que seguramente surgen preguntas durante esta conversación. El programa que hoy estamos apenas abriendo, les invito a que puedan ustedes escribir al más 502-56-17-90-99, Apóstol. Y entre otras cosas, siempre hacemos una pequeña revisión de lo que ha ocurrido en la semana y sin duda llama muchísimo la atención el cambio del clima, ¿verdad? De la temperatura, lo que está viviendo Estados Unidos, más las guerras que se están librando también en otros continentes. Se vive un caos y quisiera empezar con dos preguntas. La primera, ¿recuerda usted un momento tan álgido que se haya vivido en la tierra de un caos como el que hoy vivimos? Y de ser así, ¿qué se pretende? De ser así o de no ser así, ¿qué se pretende con el caos que hoy estamos viviendo? Bueno, para recordar algunas de las frases que afuera están utilizando, ni siquiera las utilizamos nosotros en la cristiandad ni el ciudadano de a pie, como comúnmente se dice, pero sí la gente que tiene un poco más de conocimiento, que escriben en revistas de economía mundial y que tienen una perspectiva un poco más amplia o bastante más amplia, ellos han dado en llamarle a la época que nosotros estamos viviendo policrisis. Policrisis, obviamente es una palabra reciente, quizá inventada, ¿verdad? Pero que es una palabra compuesta por poli que quiere decir muchos y la crisis que son momentos no muy buenos, ¿verdad? Entonces, policrisis, porque se nos juntó todo lo que tú dices, ¿verdad? Por un lado, el clima tan extremo que estamos viviendo, lo cual, entre paréntesis, ya había sido anunciado, ya había sido anunciado no por profetas, sino por los meteorólogos. Ellos habían dicho que las corrientes del niño y la niña iban a afectar severamente sequías, inundaciones y heladas extremas. Los últimos días han corrido noticias que a veces son extremistas, digo yo, tal vez solamente estando ahí o teniendo un corresponsal para que nos avise a nosotros verdaderamente. En el caso nuestro, creo que tenemos bastantes hermanos en toda la Unión Americana que podríamos llamarlos a uno por uno y decirles es cierto lo que dicen las noticias. Pero la noticia en general se dice que los 50 estados de la nación americana están sufriendo temperaturas gélidas. Eso, pues, es obvio que es una especie de rebote, efecto de rebote de la sequía y del calentamiento global. Porque alguien dirá, ¿y cómo puede ser eso, verdad? Que si se está calentando el mundo, ¿por qué tiene que haber un clima tan gélido? En todo el norte, incluyendo Europa, España, que es con el que más nos relacionamos por causa del idioma, vemos que hay serios, serios problemas también. Incluso hay un rebrote de COVID que no ha sido reportado totalmente, pero que ya los medios de comunicación españoles lo empiezan a viralizar, ¿verdad? En los hospitales están llenos y se dice que hay un rebrote de COVID. No sé si en otros lados estarán ocultando algo de esa información, pero sí ya se empiezan a ver algunas personas que tienen la quinta inyección, vacuna que se están poniendo para protegerse de esta cosa que se nos vino y se vino para quedarse, que se llama COVID, ¿verdad? Que afortunadamente y gracias a Dios, pues, la humanidad entera creo que la ha logrado vencer y la va a vencer totalmente, ¿verdad? Resiliente, hasta cierto punto. Sí, la humanidad es una creación de Dios impresionante, ¿verdad? Que tiene sus sistemas de inmunidad y que a sí misma se protege. Así nos hizo Dios, ¿verdad? Entonces, el primer golpe lo dieron los virus, pero ahora los estamos golpeando nosotros. Pero de todas maneras todavía viene eso. Por otro lado, hay otras cosas como tantas que se juntaron y por eso le llaman policrísis, ¿verdad? Sí. Guerras, rumores de guerras. Que mira, el Señor lo dijo, como lo platicamos en el programa anterior, en Mateo 24, que iban a haber guerras y rumores de guerra. Sí. Entonces, algunos piensan que los rumores de guerra no son nocivos, pero todo rumor es nocivo, ¿verdad? Porque desorienta al día y al desorientar, digamos, si se empieza a hablar de un rumor de guerra, puede afectar otras cosas, otras instancias. Puede afectar la bolsa de valores en los principales potencias económicas y eso, pues, tiene un efecto rebote sobre todas las demás economías del mundo. Entonces, un rumor de guerra puede afectar a los que no están metidos en la guerra, igual que la guerra misma. Así es. Que tal vez no los afectó directamente, pero las consecuencias de la misma los da. Un daño colateral. Exacto. Entonces, ahora tenemos el guerra, rumores de guerra, clima y todo se nos juntó. Sí. Todo se nos juntó. También veo, como tú le decías, ¿verdad? Son tantas cosas. Veo los problemas que a manera, tampoco de profetas, pero solamente de ser un poquito visionarios y estar un poco informado, nos damos cuenta que la inteligencia artificial va a ser un seriesísimo problema, seriesísimo problema. Sí. Yo quiero decirte, el cita, que desde hace muchos años yo empecé a enseñar, en base a la Biblia y al estudio de la misma, en escatología, que cuando se habla que se hirió a la bestia, se la hirió de muerte, pegándole en la cabeza, y entonces resucita la bestia, todo el mundo se va detrás de la bestia, ¿verdad? Diciendo quién como la bestia, con una admiración global. Esto se da porque la bestia, que es el anticristo, es una copia del Señor Jesucristo, aún en el nombre bestia, ¿verdad? Porque en el nombre bestia, en el griego se dice terión, y es una bestia mala. Pero cuando se traduce, digamos, al inglés, también se le llama bestia a los cuatro seres vivientes, y entre los cuatro seres vivientes hay un becerro, y el becerro está identificado con el Señor Jesucristo. Entonces, el anticristo tiene que copiar todo. Lo va a imitar. Todo, 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 todo lo que pueda. Y una de las cosas que tiene que imitar es la resurrección, la muerte y la resurrección. Eso lo tiene que imitar a como dé lugar. Porque, ¿en qué se basa nuestra fe si no es en la resurrección del Señor Jesucristo? Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó a los muertos, van a ese entonces nuestra esperanza, nuestra fe. Somos los más dignos de todo el mundo de que se les tenga misericordia o que estamos errados, ¿verdad? Estaríamos detrás de un profeta más. Detrás de una religión, de un conjunto de creencias, pero no de la fe. Entonces, el asunto se nos vuelve complicado, se nos volvería complicado. Pero gracias a Dios que Cristo sí resucitó a los muertos, tenemos evidencia histórica, científica y espiritual. Bueno, eso lo tenemos que platicar aparte. ¿Cuál es esa evidencia científica que se dice, que estoy mencionando? Bueno, pero eso, te repito, se podría platicar en otro programa bajo otra perspectiva. Muy bien. Pero, entonces el anticristo tiene que imitar eso. Entonces, en cierta parte de la Biblia dice que a la bestia la hieren de muerte, pero ella resucita. Y a partir de ahí, toda la tierra va en pos de ella. Así como con el Señor Jesucristo, que Él dijo, yo voy a ser levantado, voy a ser puesto en alto y a todos atraeré a mí. Mató capítulo 8, dice que cuando Él sea levantado, a todo el mundo atraerá a sí. Sí, ese ser levantado es ser levantado en la cruz, porque Él mismo dice, como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre también va a ser levantado para muerte del pecado. Bueno, entonces, lo que te decía que hace mucho tiempo hemos estado enseñando, es que yo creo que hay un personaje, una persona individual. Porque entendemos que hay otro tipo de personas, están las personas legales, las jurídicas, pero una persona individual. Creo que hay una persona individual que va a ser un líder, que va a gobernar en un planeta globalizado. Y esa persona va a ser herida en la cabeza de muerte, pero va a resucitar. Eso yo lo creo y lo creen todos los que más o menos leen la Biblia en el libro de Apocalipsis, porque ahí está bien claro. Me permite hacer un paréntesis con eso. La gente que va a seguir a este ser que va a resucitar, va a saber que está siguiendo a la bestia o va a creer, lo va a confundir con Jesús, con la venida de Jesús. Algunos van a ser confundidos con eso, porque el Señor mismo dijo en Mateo 24, cuando les digan, he aquí el Cristo, no vayáis. O sea, sí parecería ser que ese es un anuncio que van a dar, pero no solamente eso, ¿verdad? Porque nuestra sociedad ha llegado al colmo, podríamos decir, de creerse inteligentes, en extremo. Sí, absolutamente. Sabios, y uno de los problemas del sabio es que dice, del necio, perdón, el problema del necio es que dice en su corazón que no hay Dios. Así es la Biblia. Entonces, la sociedad en este momento ha ido creciente, convirtiéndose en ateos. Sí. Hace unos años eso no era así. Tenían fe en algo. Sí. En algo. Algunos tenían fe en alguien, ¿verdad? Sí. Pero otros tenían fe en algo. Y podría ser religión, podría ser religión verdadera, falsa, lo que sea, pero tenían fe. Hoy no, hoy la fe es en sí mismo y entonces quitan de en medio a Dios. Lo sacan de las escuelas, lo sacan de la educación, lo sacan de la plática. No hables de Dios, sos anacrónico, primitivo, cavernícola. Entonces, eso no tiene parte ni suerte con nosotros. Entonces, de alguna forma, eso va a afectar. Algunos que no son religiosos van a ser engañados de otra forma, pero los religiosos también van a tener su engaño. Porque el Señor Jesucristo también dijo en Mateo 24 que nadie os engañe. Sí. Eso fue la primera pregunta. Pero, ¿hacia dónde iba? Esa es lo siguiente. Mira, yo repito, había estado enseñando eso que dije del personaje emblemático, ese que lo hieren en la cabeza de muerte y resucita. Y cuando resucita, todo el mundo lo sigue. Ok. Pero, lo que yo he insistido mucho es que no solamente es una persona individual, sino que cuando la Biblia dice de alguien o algo que murió y resucitó, esa resurrección viene con más fuerza, con mucha más fuerza. Muy bien. Una de las cosas que hemos mencionado fueron los sistemas políticos, de los cuales no vamos a hablar en este momento. Pero sistemas políticos que se creían extintos, resucitaron. O sea, allá en la década del 70, de los 90, cuando había cortina de hierro, cuando había cortina de bambú, cuando de repente aparece la perestroika, y por cierto, Mijail Gorbachev, que era el líder de aquella unión soviética, tenía una marca en la frente, que todos decían que era la marca de la bestia. Así decían, ¿verdad? Y entonces, si él dio lugar a que aquel sistema que se creía extinto colapsara, con la caída del muro de Berlín, la perestroika, la visita del Papa a distintos países radicales de izquierda, y en donde se empezó a ablandar un poco la situación. Pero resucitó. Pero el punto es que hay otra cuestión que también resucita. Resucitó ese sistema, dice usted. Sí, con otro nombre. Muy bien. Pero ahora, pero ahora, en donde... Nos va a decir más adelante ese nombre. Quizá. O nos deja tarea para estudiar. Muy bien. Pero, una de las cosas que me llama muchísimo, muchísimo la atención, es que, y yo he insistido bastante en esto también, que había un sistema que ya estaba muerto, caduco, e iba a convertirse en extinto, y era el sistema informático a la manera que habíamos avanzado antes del año 2000. Entonces, en 1997, 98, 99, se hablaba mucho de algo que se le decía de Y2K, ¿verdad? De Y2K, que se refería a la catástrofe informática en base a las computadoras que iba a haber en el año 2000. Sí. Entonces, se decía muchas cosas que eran ciertas, no eran mentiras. Programas de computación que iban a dejar de ser buenos y se iban a convertir en obsoletos, porque cuando llegaran al año 2000, por la forma como se venían manejando en un sistema, me parece, binario, iban a regresar a los 1900. Es decir, en vez de ser el año 2000, 2001, el mismo sistema iba a todos los bancos, por decir algo, y a todos los que se mantuvieran con computadoras, los iba a regresar a 1900. Eso iba a ser un caos, y por eso esa era una de las cosas que se decía del famoso Y2K. Entonces, estaba destinado a la muerte. Estaba destinado a la muerte. Sobre todo en las entidades bancarias, había problemas muy serios, porque cómo iba a calcular los intereses. Era, si tenían 100 años atrás, era una locura, y lo tenían que hacer digitalmente, pero lo tenían que hacer uno por uno, uno por uno, uno por uno, millones de clientes. Era imposible que se llegara. Bueno, ¿pero qué pasó? El sistema colapsó, pero la mente humana logró atravesar aquella barrera y nos dio mejores máquinas. Sí. Y no hubo tal caos del Y2K. La bestia, el sistema bestial informático, estaba muerto. Pero a partir del año 2000, que es el año frontera, resucitó. Y entonces resucitó, pero resucitó de una manera impresionante. Y entonces ese sistema empezó a avanzar en nuestras computadoras. En el año 2000, me atrevo a decirte, perdón por este atrevimiento, pero me atrevo a decirte que tú no tenías teléfono celular en el año 2000, y te comunicabas con WhatsApp, ni siquiera con correos electrónicos. No lo hacías porque nos parecía ciencia ficción. La primera vez que me presentaron la idea de escribir un correo electrónico y me explicaron que ese correo se iba a quedar en un buzón, que cuando llegara el destinatario lo iba a abrir, me parecía ridículo y de ciencia ficción. Y eso hasta ya dejó de ser. Ya no es el correo electrónico, ahora son otros sistemas más avanzados. Se dice que, digamos en el teléfono que nosotros utilizamos en nuestros móviles, hay más tecnología involucrada para que funcione, y dentro del mismo aparato también, que la que había en la nave Apolo que llegó a la luna. ¡Guau! 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 O sea, o sea, resucitó de una manera, todo el mundo tiene, el mundo cambió. Sí. El mundo cambió, y cambió totalmente, como te repito, por lo menos en esos dos sistemas, el político y el informático. Totalmente, absolutamente. Ya vemos dos resucitaciones, eso se le va a llamar a siempre, la política y la tecnológica. Sí, y claro, cuando venga el personaje, va a ser otra, y quizá haya algunas otras resurrecciones de algunas otras cosas, pero, este es uno de los problemas que yo veo, porque tú me decías, y perdón, pues que me extendí demasiado para explicar por qué yo pienso esto. ha avanzado tanto la tecnología, tanto, tanto, que ahora las estafas, pues ya no se hacen con el cachito de la lotería, ya no se son estafas así, ahora son estafas a nivel digital, a tu teléfono, que te llama, y son tremendas, acabamos de ver una reciente el año pasado, que fue la más grande de las estafas, que se afectaron las monedas digitales, ¿verdad? con el Batman. Sí, con aquel Batman, sí, y por cierto que no le hicieron mayor cosa, y fue una de las estafas más grandes hechas en la historia, ¿verdad? pero ya fue hecho de manera virtual, el mundo este de la computación y todo, fue otra cosa tremenda, pero, pero esto ha seguido avanzando y no se va a detener, no se va a detener, entonces, hay un problema en que no se detenga, el que no tenga límites, ¿verdad? ¿Cuál? El problema es que no haya límites. Exacto, entonces, es algo que le debemos de prestar atención, todos nosotros, le debemos de prestar atención desde ahora, porque en esa resurrección de aquel sistema que casi estaba extinto, entonces, ahora brota, aparte de todo lo que ya conocemos, de la red oscura, del internet, de todo eso, aparece la inteligencia artificial, exactamente, y esa, esa inteligencia ya no se puede detener, detener, es que, la única forma de tener la inteligencia artificial que tenemos ahorita, pues, yo, no es mi zona de expertise, pero es lógico, es lógico, la única forma sería desconectando todas las computadoras del mundo y de internet, apagándola, apagándola, pero no se puede, eso sería, entonces, mientras esté conectada, la inteligencia artificial se sigue autoalimentando, y sigue teniendo todo el conocimiento, entonces, los grandes líderes del mundo, están muy preocupados por eso, por eso es que uno de los temas que se dio en el foro de Davos ahorita, recientemente, en las semanas anteriores, de este año 2024, es, cómo lo vamos a controlar, ¿quién lo va a controlar? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Esa es una pregunta que deberíamos tener, ¿por qué se dice que en este año 2024, un cometa va a pasar demasiado cerca a la Tierra, que con posibilidad de pegarle, y si no es así, en el 2029 va a pagar, y el que viene en este año le dicen, diablo, y el otro tiene el nombre de un dios egipcio, ¿por qué eso? ¿Por qué el cambio climático? ¿Por qué las guerras multitudinarias que vimos en el programa pasado, que son más de 25 países que están hundidos en conflictos bélicos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora sale la inteligencia artificial, como una amenaza, que nadie, más que todo, aquellas mentes, que están entrenadas, para ese campo de acción, se dan cuenta del enorme problema, que esto va a representar el CITAR. Sí, Apóstol, y de hecho la pregunta al inicio cuando hablábamos era, ¿qué pretenden con todo este caos? ¿Y cuál podría ser la respuesta que nos dé luz? ¿Nos están confundiendo más? ¿Están preparando esto como un caldo de cultivo para cuando venga ese anuncio claro de la bestia? Mira, yo tengo la convicción que el enemigo siempre trata de causar caos para luego presentar un orden, ¿verdad? En el dicho popular sería río revuelto, ganancia de pescadores, pero se hacen cosas malas, pero el que las está haciendo ya sabe, es una trampa, es un pescador, por eso dije lo del río revuelto, o es un cazador, como cazaban desde el inicio nuestros ancestros, asustaban a los animales enormes, grandes, contra los cuales frente a frente no podrían tener ninguna oportunidad, pero los asustaban para que huyeran hacia donde ellos querían que huyeran, porque ahí les tenían una trampa que los iba a matar, entonces eso no ha cambiado, ese principio, entonces ahora el susto, el susto es para que todo el mundo salga huyendo hacia donde ellos quieren, y entonces lo que yo les llamo los titiriteros del mundo, logren manejar todo a su antojo, ¿para qué? ¿para qué? Bueno, claro, todo esto, sobre todo, la Biblia dice, sobre el alto hay otro más alto, y sobre ese alto está el altísimo, y el altísimo es Dios, entonces los titiriteros creen que ellos están haciendo las cosas, pero sobre ellos está Dios, entonces lo que ellos están haciendo, solamente va a venir a ayudar al cumplimiento de la profecía bíblica, porque el Señor dice en la misma Biblia, y yo velo sobre mi palabra para cumplirla, mira, esto es más o menos, ahí estoy hablando demasiado, el cita y no te voy a hablar, pero perdón, pido perdón por eso, pero me emociono, y te agradezco tu paciencia, pero yo veo que nosotros debemos estar atentos en todo esto, perdón, pero es que me apasiona, y me voy de un lugar a otro, y veo como el Señor prometió desde el principio, que iba a haber una semana de años, en los que él iba a tener que tratar con Israel, para que él trate con Israel, y se termine lo que nosotros conocemos como la semana 70 de Daniel, que se le conoce con diferentes nombres, la gran tribulación, el día de la venganza, el día de la obregueza, el día grande y terrible, el día, híjole, tiene un montón de nombres, esa semana 70 de Daniel, entonces para que eso se cumpla, tenemos un serio, serio problema, es casi imposible que se cumpla, ¿por qué? porque se tiene que levantar un gobierno mundial, que negocie la paz entre mil 500 millones de musulmanes, mil 500 millones de cristianos, y hago así cristianos, porque no creo que sean verdaderos cristianos, pero son mil 500 millones, ahí tenemos 3 mil millones de personas en conflicto, Israel, también, ¿verdad? Y aparte de eso, está lo que el mismo Señor dijo en Mateo 24, las diferentes etnias, porque el Señor dijo que se levantará etnia contra etnia, es un problema tipo racial, en donde se enfrentarán las razas, no importa si, no los países, es decir, no los países vecinos, Portugal contra España, no, eso será en el fútbol, pero, y ni siquiera mucho ahí, porque tienen jugadores extranjeros, ¿verdad? Pero, pero, no es de países, sino que etnias, que habitan el mismo lugar, entonces, digamos, ahorita lo vemos, recientemente hubo una manifestación multitudinaria en Alemania, porque se están proponiendo cosas como queriendo resucitar, recuérdate que hablé de la palabra resurrección, quieren resucitar muchos de los postulados del partido nazi, y no ya se había muerto esa cosa, pues, no ya estaba extinto, pues, y ahora resulta que aparece otra vez, por eso te digo que en política, cosas extremas, que ya se creían extintas, brotan otra vez, y tiene que haber una confrontación, ¿pero por qué quieren esa confrontación? ¿Por qué la trampa? Claro. ¿Cuál trampa, lecita? Mira, que, entonces, al haber un caos, pero así, que, que, que no se pueda, en donde la humanidad diga, no, yo, ¿qué, qué podemos hacer? Estamos, sin solución. Cierto. Entonces, aparezca alguien, y, yo se los puedo solucionar, pero para eso tenemos que hacer un par de cositas, primero, un gobierno mundial, a estas alturas del partido, ¿quién va a querer un gobierno mundial, de cada uno de los países, si todo el mundo pelea por su soberanía? Así es, algo tendría que ocurrir muy grande, para que los estén dispuestos a entregar el gobierno. Claro, mira, pues, algo grande, pensemos en algo grande, si quieres, ciencia ficción, ¿eh? Muy bien. Te lo voy a poner de otra manera, voy a empezar desde, desde abajo, suponte que, que tú y yo estamos peleando, y somos enemigos acérrimos, lo cual, reprendo, rechazo, y anulo, pero solamente para poner un ejemplo, ¿verdad? Y, y estamos aquí debatiendo, ¿eh? Y, pero, no nos llevamos, pero, allá afuera, hay gente, que nos, que quiere matar a los que están aquí adentro, eso, nos une, exacto, inmediatamente, eso nos vincula, podríamos decir que parecido a lo que ocurrió en la segunda guerra mundial, cuando se unieron Rusia, Estados Unidos, claro, este tercer país, para, precisamente, vencer a los alemanes, sí, vencieron a los alemanes, y luego ya surgió, el otro líder, Herodes y Pilatos, estaban peleados, cuando apareció Jesús, lo consideraban enemigo común, y se amistaron, se, se volvieron amigos, porque su enemigo era común, entonces, ok, entonces, tiene que venir un peligro sobre todo el mundo, un enemigo común, un enemigo común, que ellos digan, mucha, dejemos de lado que, que vos sos cobrizo, negro, amarillo, blanco, lo que sea, dejémoslo de lado, para después, solo, deshagámonos de este enemigo, que nos quiere matar a todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuál sería ese enemigo? ¿Qué sería ese enemigo? Entonces, aquí es donde yo veo, pero, no es que me lo imaginé, no me lo estoy imaginando, sino que lo estamos viendo, en este momento, digamos, un enemigo sería, algo extraterrestre, claro, cualquier cosa que venga de fuera de la tierra, exacto, a destruir la tierra, el cometa, ¿cómo hacemos para destruir ese cometa que viene para darle la tierra? Que se junten los científicos chinos, estadounidenses, coreanos, rusos, franceses, italianos, de todos, y que miren cómo destruir, porque si no, eso nos va a destruir, entonces las mentes más brillantes en ese ámbito que se junten, y entonces hay una unidad en base a eso, que no es una unidad buena, porque hay varios vínculos para la unidad, y la Biblia dice que el vínculo perfecto para la unidad es el amor, sí, así se la viene, pero ya que va a haber el amor ahí, claro, ok, entonces, puede ser otro, otro enemigo, que nos afecte a todos, el clima, el clima, afectó a todo el mundo, y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que parar esto, porque nos va a matar a todos, entonces, ahí, pueden decir, miren muchas, para empezar, no muchas cabezas, solo una cabeza para que gobierne todo, y tome sus decisiones, está bueno, aquí está mi soberanía, aquí está mi soberanía, eso lo dice la Biblia, solo que hay otras palabras, aquí está mi soberanía, aquí está mi soberanía, aquí está mi soberanía, con este propósito, lo hacemos, ok, perfecto, ¿qué otra cosa podría ser? es UFO, sí, digamos, ahorita otra vez, se volvió, porque eso sería extraterrestre, no solamente el cometa, que le puede pegar a la tierra, sino que, entonces, los seres extraterrestres, ya seres inteligentes, invadiendo la tierra, entonces, nos vienen a masacrar, entonces, tenemos que ver qué hacemos, y eso también lo dice la Biblia, lo que pasa es que no lo hemos leído así, pero la Biblia lo dice claramente, ok, ya lo vamos a ver, tranquilos, no se duerman, o sea, todo muy interesante, vamos a la pausa, y regresamos, pero espérame, solo déjame decir esto, esto sería, y después lo describimos como mayor, sí, lo vamos con lupa, mira, entonces, otra de las cosas, peligros inminentes, y que están en la actualidad, los que he mencionado están, serían tres los que he mencionado, clima, extraterrestres, y cosas externas, cosas que pueden venir de afuera del planeta, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, repito, es una amenaza que la gente todavía no lo logra asimilar, pero es una amenaza real sobre toda la humanidad, mira, cuando el segmento anterior, hablamos un poco de esto también, cuando hablamos de la película de Terminator, que eso empezó, así va, que la inteligencia artificial, ahí empezó la primera vez, hace 20 años, que esa película, y que sí, que se apoderó de todo, y que entendió que la humanidad era el virus que estaba matando la tierra, entonces había que matar a los humanos, y activa los sistemas atómicos, y se matan entre humanos, y después se crea robots, para exterminarlos a los humanos, y se vuelve una pelea, pero eso parecía entretenimiento y ciencia ficción, pero como que ya no muchito, también hay otros programas, que nos han venido enseñando, pero lo hemos tenido como entretenimiento, no nos ponemos a pensar, y si esto verdaderamente estuviera, hay un programa que se llama, Persona de Interés, y que tiene inteligencia artificial, y con todas las cámaras que hay en todo el mundo, localizan por medio de los rostros, en dónde está, quién es ese personaje, te imaginas, cómo eso se utiliza, por ejemplo, en países como la China, en este momento, en donde no permiten, con las ciudades de 15 minutos, que se llaman, no permiten, que alguien se vaya sin permiso, más allá, de lo que les corresponde territorialmente, entonces tiene, digamos, si un papá, tiene un su hijo, que vive, a kilómetros de distancia, tiene que tener un permiso, para poder llegar, y cómo lo controlan, por medio, de todas las cámaras, que hay en la ciudad, que se salió de su territorio, que tenía, aprobados, y prisioneros, en una ciudad, grandota, si querés, pero prisioneros, porque no pueden salir sin un permiso, entonces todo eso es temible, y eso es lo que está pasando, y eso es lo que va a dar pie, a que la soberanía, muchos digan, aquí te entrego mi soberanía, mira qué hacer, pero arreglemos esto, porque esto ya nos, mejor te devuelvo el tiempo, porque te hablo demasiado. No apóstol, y nos da pie para muchas cosas, de hecho una de las preguntas, que para más adelante, le quiero dejar, es si el nivel destructivo, de la inteligencia artificial, se compara, con una bomba atómica, o el poder atómico, y usted nos dará la respuesta, cuando vengamos de la pausa, seguimos en un momento más, en el reloj de Dios, no se vayan. En un momento, regresamos con, el reloj de Dios, estamos de vuelta, el reloj de Dios, gracias por continuar, en el reloj de Dios, y prometimos, antes de la pausa, hablar un poco, de la inteligencia artificial, y dos personas, que son protagonistas, en realidad, de todos los sistemas, tecnológicos, han hablado recientemente, y luego, del foro económico, de Davos, tuvieron una entrevista, en un podcast, vamos a presentarte, un resumen de eso, y luego, el apóstol regresa, para comentarlo. Inteligencia Artificial, un gobierno global, en una reciente conversación, entre dos figuras importantes, del mundo tecnológico, Bill Gates, y Sam Altman, plantearon los retos, que implica, el desarrollo acelerado, de la inteligencia artificial, el cofundador, de Microsoft, expresó la idea, de la creación, de un gobierno global, como una posible solución, para regular, el imparable avance, de la inteligencia artificial, durante el episodio, del podcast, Un Confuse Me The Gate, se exploró, la necesidad apremiante, de establecer, una entidad, reguladora, a nivel mundial, que pueda prevenir, posibles abusos, derivados, del desarrollo acelerado, de la inteligencia artificial, durante la conversación, con Alvan, CEO de Open AI, señaló, que el desafío, implica, detener prácticas, riesgosas, a nivel global, sugiriendo, la posibilidad, de establecer, un gobierno global, para abordar, este problema, ambos reconocieron, la falta de comprensión, por parte, de los funcionarios, gubernamentales, de Estados Unidos, en la regulación, de tecnologías emergentes, como las redes sociales, destacaron, la importancia, de mejorar, la educación, y la colaboración, en este ámbito, para evitar, que la inteligencia artificial, se descontrole, se descontrole, subrayó, la necesidad, de involucrar, a los políticos, en esta discusión, señalando, la experiencia, con las redes sociales, como evidencia, de que es esencial, gestionar, adecuadamente, los efectos negativos, como la polarización, a pesar, de los esfuerzos pasados, expresó, cierta incertidumbre, sobre la mejor manera, de abordar, estos desafíos, la experiencia previa, con las redes sociales, según Gates, subraya, la importancia, de la participación, de los políticos, en la discusión, para gestionar, de manera adecuada, los efectos negativos, como la polarización, a pesar, de los esfuerzos anteriores, expresó, incertidumbre, sobre la mejor manera, de abordar, estos problemas, Allman, hizo una analogía, con el modelo, utilizado, por el organismo, internacional, de energía atómica, o IEA, argumentando, que, dada la capacidad, de impacto global, de la tecnología, de la IA, podría ser necesario, implementar, una supervisión similar, Fox Business, destacó, que Bill Gates, mostró optimismo, respecto a la idea, de un gobierno global, que aborde, los posibles peligros, de la IA, además, señaló, que aunque la cooperación, en temas como el clima, y el terrorismo, ha resultado desafiante, para los gobiernos actuales, un esfuerzo conjunto, podría ser crucial, para gestionar, eficazmente, esta tecnología, emergente, el auge, de la inteligencia artificial, ha suscitado, el temor, de que, esta tecnología, elimine millones, de puestos de trabajo, en todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional, dijo, que cerca del 40%, de los puestos de trabajo, en todo el mundo, podrían verse afectados, por el auge, de la inteligencia artificial, por ejemplo, hay compañías, que tienen que evaluar candidatos, sobre una base de datos, de 10 millones, de postulantes, utilizan bots, avatar, e inteligencia artificial, para seleccionar, y entrevistar, sus candidatos, pero el problema, es que los candidatos, también están empleando aplicaciones, que lo que hacen, es escuchar las preguntas, en la entrevista, y desplazarla, mostrársela al candidato, para que responda, adecuadamente, en la entrevista, en el año 2023, en una feria de armas, en Reino Unido, un operador, de un sistema, bici eléctrico, fue asesinado, esto pasó, en un ejercicio, de simulación, por un dron operado, con inteligencia artificial, porque el algoritmo, decidió, que su operador, era una barrera, era un obstáculo, para el objetivo, de la misión, Gates, y su perspectiva, sobre la inteligencia artificial, el líder tecnológico, se muestra optimista, acerca del futuro, de la inteligencia artificial, IA, anticipando, que esta tecnología, experimentará, transformaciones significativas, en los próximos, cinco años, durante su entrevista, con Farid Zakaria, de CNN, Gates, sugirió, que la IA, desempeñará, un papel transformador, al hacer la vida, más fácil para todos, destacando su potencial, para asistir, a los médicos, en tareas administrativas, una faceta, de su trabajo, que generalmente, no resulta gratificante, además, Gates, enfatizó, que la adopción, de la IA, no requerirá, una inversión significativa, en nueva infraestructura, de hardware, ya que será accesible, a través de dispositivos, como teléfonos, y computadoras existentes, conectados, a internet, esta visión, resalta, la accesibilidad, y la capacidad, de integración, de la inteligencia artificial, en la vida cotidiana, sin la necesidad, de una renovación, tecnológica extensa, no es la primera vez, que Bill Gates, propone la creación, de un gobierno mundial, pues aboga, que la creación, de un ente global, es necesario, su argumento, a la creación, de un sistema, de este tipo, resulta ser, una solución, a problemas, de relevancia, como el cambio climático, o a la hora, de combatir, una crisis, a nivel global, en 2015, en declaraciones, al diario alemán, Sudich Seitung, Gates habló, acerca del hecho, de que el sistema, de las Naciones Unidas, no se ha materializado, como estaba previsto, en realidad, fue triste, ver como se ejecutó, la conferencia, sobre el cambio climático, en Copenhague, en 2009, y demuestra, que el sistema, de la ONU, fracasó, dijo Gates, según la traducción, al inglés, de The Huffington Post, la ONU, se ha creado, para la seguridad mundial, estamos listos, para la guerra, porque hemos tomado, todas las precauciones, tenemos la OTAN, tenemos divisiones, jeeps, personas capacitadas, dijo Gates, pero, ¿qué pasa con las epidemias? ¿Cuántos médicos, aviones, tiendas de campaña, científicos tenemos? Si hubiera algo, como un gobierno mundial, estaríamos mejor preparados, argumentó. Allí tienen ese material, y hablábamos de, dos grandes de la tecnología, y nos fuimos, a la pausa, con esta pregunta, Apóstol, y luego lo que acaba de ver, la inteligencia artificial, tiene un poder, exactamente igual, de destructivo, que el de una bomba nuclear, o superior a eso? Yo creo que, francamente, superior, mira, depende de qué ángulo, se vea, ¿verdad? Si hablamos, de una destrucción física, literal, la inteligencia artificial, bien la podría, realizar, de alguna manera, temible, temible, no de la misma forma, como lo haría, una bomba atómica, esto es más o menos, como si comparáramos, la muerte, física, con la muerte espiritual, que es peor, pues la muerte espiritual, aunque la muerte física, es la que más, tememos, pero la más terrible, es la otra, porque es un alejamiento, completo, del señor, en una oscuridad, eterna, en un fuego eterno, en un castigo eterno, en cadenas eternas, eternas, la palabra, clave, entonces, es peor, entonces, la inteligencia artificial, es más peligrosa, es lo más peligroso, que el mundo, ha tenido en este momento, y no lo pueden controlar, porque, lo ve usted, de manera tan peligrosa, cuál sería la explicación, sencilla, mira, la explicación, es que la inteligencia, pues es inteligencia, claro, sí, solo que no tiene sentimientos, y, es, está externa, no es humana, no está involucrada, no hay empatía, entonces, la inteligencia, analiza, todos los problemas, del mundo, y todos los problemas, del mundo, los causa el humano, todos, el enfriamiento, el calentamiento, global, las guerras, los terremotos, el famoso, harp, todos, todos los, los males, los causa, el hombre, el hombre, mata, por deporte, en cacería, verdad, no, ni siquiera, se come, lo que, lo que mata, es cacería, es un deporte, para el hombre, matar, es un deporte, entonces, si la inteligencia, artificial, analiza todo eso, sin sentimientos, y sin tener esa empatía, porque no es humana, dice, el culpable aquí, es el hombre, para que el mundo, sobreviva, tenemos que destruir al hombre, entonces, con toda, eso sería parte de, eso sería, por eso ellos le quieren poner, esos límites, a la inteligencia artificial, límites, que seguramente, a estas alturas, la inteligencia artificial, ya sabe, que le quieren poner, si, por supuesto, la intuir, que están sesgando, tiene tanta información, que se está convirtiendo, en un ente, en un ente, per se, verdad, por si mismo, el hombre, jugando a ser Dios, creó un ente, que lo va a matar, eso podríamos, resumirlo, que se llama, inteligencia artificial, ya tiene inteligencia, pero no tiene cuerpo, como nosotros, pero su cuerpo, está en todo el mundo, regado en todo el mundo, por medio del internet, por eso te decía, que la única forma de matarlo, sería quitarlo el internet, pero se quita el internet, o, volvemos a la época, de las cavernas, y tal vez estoy exagerando, pero los satélites, ya no pueden funcionar, los medios de comunicación, las transacciones comerciales, híjole, los transportes, ya no puede volar un avión, etcétera, todo un montón de cosas, no se puede, no se puede, entonces, eso es una cosa, que la inteligencia artificial, lo sabe, entonces, hay tres tipos, de inteligencia, está la inteligencia artificial, está la inteligencia humana, está la inteligencia divina, la Biblia nos narra, que hay inteligencia divina, y que hay sabiduría, también, que es mala, dice, sabiduría, terrenal, animal, y diabólica, así dice la Biblia, en Santiago, pero hay una sabiduría, que desciende, de lo alto, de Dios, y la Biblia dice, en Santiago, que nosotros la tenemos que pedir, y de la misma Biblia, dice, que nosotros tenemos que buscar, la sabiduría esa, junto con la inteligencia esa, de Dios, entonces, la única forma, de salirle al paso, a las otras dos inteligencias, es con la ayuda divina, nadie nos puede ayudar, si no es Dios, de qué vamos a decir, claro, así por nosotros mismos, no la vamos a hacer, no la podemos hacer, pero con la ayuda de nuestro Señor, Dios todo poderoso, que Él es verdaderamente, inteligente, sin límites, creativo, sin límites, sin límites, solo eso lo podemos ver, en el reino vegetal, sin límites, sin límites, el reino vegetal, nosotros vemos, vegetales con colores, que le avisan al hombre, a su sabiduría interna, para qué sirve, con formas, que sabe para dónde, digamos, aún, las nueces, se dice que sirven para los riñones, tienen la forma de riñón, algunas tienen la forma de un corazón, cosas que, nos lo explicaron con dibujitos, básicamente, los colores, el rojo, el amarillo, el verde, que Dios, los puso ahí, no hombre, es que Dios, Dios, no tiene comparación, pero la inteligencia artificial, y la inteligencia humana, quieren jugar a Dios, si eso, en la eternidad pasada, lo han tratado de hacer, la iniquidad, la maldad, y el diablo, y nunca han podido, el hombre tampoco lo va a poder, pero lo único que van a conseguir, es su propia destrucción, así que, es más poderosa, el, el, que la inteligencia artificial, ¿por qué? porque una bomba nuclear, destruye, pero la inteligencia artificial, puede usar bombas nucleares, ¿verdad? que es con que si me dijeras, ¿qué es más peligroso? ¿un rifle? o un hombre, con rifle, pues el hombre con rifle, el rifle en sí mismo, pues no era tanto, claro, Apóstoli, de hecho, hablando de, de los lugares, hacia donde se mete, la inteligencia artificial, la semana pasada, justo estuvo circulando, un audio, que aparentemente, y se dice, alterado por inteligencia artificial, era la voz de Joe Biden, llamando a la casa, de los votantes, para pedirle que no fueran a votar, a ciertas elecciones primarias, que se están generando, ahora mismo en Estados Unidos, pero el problema de nuevo, es que ahora la gente desconfía, dicen, este será Joe Biden, y si usted escucha el audio, pareciera así, pero la voz se oye un poco robotizada, porque no sé si, usted ya lo ha platicado, porque el Apóstol es muy tecnológico, le encanta estar informado, hasta están haciendo canciones, de cantantes famosos, usted bromea mucho con uno, y ya él está molesto, porque hicieron una, dos canciones ya, con su voz, y él dice, ¿cómo es posible que la gente no note, que no soy yo? Pero se parece mucho a la voz, la inteligencia artificial logra imitarlo. La inteligencia artificial logra imitar todo, menos el poder de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Y va a imitar todo, y por eso es tan peligrosa. Ahora, pero hay otra cosa, mira, estos dos personajes que estaban platicando acá, uno de ellos, Bill Gates, dentro de las cosas que dice, es que para poder controlar la inteligencia artificial, tiene que haber un gobierno único. Sí. En ese mismo podcast. Te imaginas eso. O sea, una de las soluciones, ahí le dicen que es de las mentes más brillantes del mundo, así le dicen ahí. Pues yo difiero con el que dice eso, porque yo creo que hay mentes brillantes en diferentes ámbitos. Sí. Aunque ellos dijeron una, no la más, ¿verdad? Sí. Pero hay muchas mentes, hay gente, no solamente en esa área, hay médicos. Claro. Hay, qué sé yo, historiadores, hay matemáticos, hay científicos que son mentes súper brillantes, pero bueno, está bien, ese no es el lío, ¿verdad? Pero que él diga con la influencia que tiene y que exponga un gobierno único, es lo único que nos va a salvar de la inteligencia artificial, eso ya está más complicado, porque entonces ya nos vamos a Apocalipsis capítulo 17, porque Apocalipsis capítulo 17 lo que nos dice, nos relata es la aparición de una bestia, y esa bestia la lleva, lleva cabalgando a una mujer, son entidades representativas desde luego, ¿verdad? Y esa mujer le llaman en Apocalipsis 17, la gran ramera, pero antes de decir la gran ramera, la mega ramera, antes de decirle eso, le dicen es un misterio, o sea, no es algo que la mente común, sin ayuda del Señor, va a poder entender, en cambio la mente como ayudada, llena por el Espíritu Santo, sí lo va a poder comprender, pero es un misterio, en la Biblia aparecen varios misterios, 22 misterios en el Antiguo Testamento, y 12 misterios en el Nuevo Testamento, muchos de ellos se los dieron al apóstol Pablo, el misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad, el misterio de no todos dormiremos, un montón de misterios, el misterio de Israel, el misterio de la salvación de los gentiles, se lo dieron a Pablo, pero a Juan le dieron otros, y Juan, uno de los misterios que le dieron, es precisamente este, le dieron el misterio de las siete estrellas, en la mano derecha del Señor, a Juan, pero el misterio de esta, de esta mujer, de esta ramera, dice que es grandísimo, entonces eso es para entrar en la operación de error, ahí dice, en Apocalipsis 17, te lo voy a leer, para no tener aquí, por gusto, la Biblia, vamos a ver, si me permites, tendría que ser, Apocalipsis 17, vamos a ver, 17, 17, mira como dice, porque Dios, ha puesto, en unos reyes, en unos reyes, dice, Dios ha puesto en sus corazones, el ejecutar su propósito, que tengan ellos, un propósito unánime, todos los reyes, por eso te decía, algo que los una, un poder, una cosa, digamos, una invasión extraterrestre, un clima extremo, un virus, como fue el COVID, porque ahí, aunque ahí no hubo total unidad, verdad, porque hubo por lo menos, unas siete vacunas, que no se reconocían, en algunos lugares, la Sinovac, y la, como se llamaba, la Spondi, que no se recibía, no se recibía, en el mundo occidental, pero bueno, tampoco la que hicieron, los cubanos, como que se llamaba, no me acuerdo, como se llamaba, bueno, pero dice, porque Dios, ha puesto en sus corazones, el ejecutar su propósito, que tengan, un propósito unánime, y entonces, den su reino, a la bestia, Dios santo, o sea, se unen, y ya, entreguemos el reino, y dice, más adelante, vamos a ver, eso tiene que ser, en el 17, siempre acá, vamos a ver, si lo tengo, dice que ellos, en el 17, 13, esto tienen, un mismo propósito, y entregarán, su poder y autoridad, a la bestia, y en el verso 16, dice, y los 10 cuernos, que viste, y la bestia, estos se adhearán, a la ramera, la dejarán de solada, y de nueve, comerán sus carnes, y la quemarán en fuego, o sea, que se hagan matar, entre sí, y entonces, le van a dar, el reino, a la bestia, que terrible, Padre Santo, hasta que la palabra de Dios, se cumpla, eso será, el reino global, el nuevo, orden, mundial, increíble, pero eso tiene que ser, en medio de la gran tribulación, en la gran tribulación, ya no teníamos que estar nosotros acá, pues no deberíamos, con ayuda de Dios, muy bien, vamos a seguir analizando noticias, apóstol, ahora le vamos a presentar, un material, que seguramente, llamará la atención, y es que se habla de una, posible tercera guerra mundial, pero quién es el personaje, que está detrás, y cuáles son los rumores de guerra, como nos ha explicado el apóstol, que están circulando, en el mundo entero, ahora les explicamos, guerra total, Alemania, está elaborando diversos escenarios, en respuesta a la amenaza, planteada por Rusia, según dio a conocer, el ministerio de defensa, esta información, surge después, de que se filtró, un documento clasificado, del ejército alemán, en el periódico, Bild, donde se contempla, la posibilidad, de una escalada, contra la OTAN, este año, y un potencial, enfrentamiento hipotético, en 2025, según el documento, en febrero, se anticipa, que Rusia, llevará a cabo, una nueva movilización, de 200 mil hombres, desencadenando así, una ofensiva, en Ucrania, la situación, se vería favorecida, por el apoyo vacilante, de occidente, hacia Kiev, y se pronostica, que los resultados, de esta ofensiva, se materializarán, en junio, provocando, un retroceso gradual, de las fuerzas, ucranianas, en el escenario, planteado, por expertos alemanes, se vislumbra, un posible ataque, ruso, a partir de julio, inicialmente, encubierto, pero que, progresivamente, se tornaría, más abierto, en su enfrentamiento, contra occidente, de acuerdo, con este escenario, el Kremlin, desencadenaría, ciberataques, de gran magnitud, y otras formas, de guerra híbrida, incluyendo, provocaciones, dirigidas, a las minorías, étnicas rusas, especialmente, en los países bálticos, según Bild, el escenario, pronostica, que estos enfrentamientos, podrían servir, como pretexto, para que Rusia, a partir de septiembre, inicie ejercicios, militares, conjuntos con Bielorrusia, movilizando, a 50 mil soldados, esta proyección, plantea, un panorama, preocupante, que destaca, la posible escalada, de tensiones, en la región, y la utilización, de diversas estrategias, por parte de Rusia, protestas en Alemania, Más de 300 mil personas, se congregaron, en las calles de Alemania, participando, en una jornada, de protestas, masivas, contra la ultraderecha, estas manifestaciones, surgieron, como respuesta, a la revelación, de que, miembros del partido, ultraderechista alternativa, para Alemania, AFD, estuvieron involucrados, en reuniones secretas, donde se discutieron, propuestas, para la expulsión, masiva, de inmigrantes, del país, durante el fin de semana, cientos de miles, de personas, se agruparon, en las calles, de diversas localidades, en Alemania, marcando, el inicio, de la segunda semana, de protestas, a nivel nacional, contra el partido, de derecha alternativa, para Alemania, AFD, el impulso, de las manifestaciones, se originó, tras la publicación, de un informe, por parte, del sitio web, de noticias, de investigación, corrective, dicho informe, reveló detalles, de una reunión, de políticos, de extrema derecha, en postdam, donde se abordan, temas relacionados, con políticas migratorias, incluyendo, propuestas, de deportaciones masivas, Ahora acabamos de ver dos noticias, la primera que era acerca de Vladimir Putin, y esta amenaza de una tercera guerra mundial, cuyo comentario esperamos del apóstol Sergio, pero también vamos a preguntarle un poco acerca, de lo que está pasando en Alemania, porque era de esa resurrección, de cosas que habían quedado en el pasado, y que se están dando nuevamente, en un territorio que fue conflictivo, y protagónico, en la segunda guerra mundial, la apóstol. Sí, absolutamente, bueno, no sé cuál de las dos, platicar, primero, pero ambas coinciden, al final de cuentas, en el mismo punto, y el hecho, de que se diga, que Vladimir Putin, esté preparando una guerra, para avanzar, en contra de la OTAN, y la otra noticia, que vimos la semana pasada, en donde, el ministro, de defensa, de uno de los países, de la OTAN, no me recuerdo, cuál país era, si era Suecia, creo que era sueco, el hombre este, él decía, tarde o temprano, vamos a entrar en guerra, con Rusia, y nuestros ciudadanos, están siendo advertidos, de eso, pues, cuando el río suena, porque piedras lleva, ¿verdad? entonces diríamos, que seguramente, el evento, catastrófico, que se dio, 1917, del 14 al 17, y luego, del 38 al 45, del siglo pasado, pues, ahí está, y donde hubo fuego, cenizas quedan, y como que eso, va a resucitar, hay muchas cosas, que se tienen que cobrar, cuando Alemania, inició la segunda guerra mundial, era prácticamente, una vendetta, una amenaza, un payback, un pago, a lo que, le habían hecho, en la primera guerra mundial, rindiéndolos, de una manera, humillante, no les dieron ninguna salida, más que la humillación, pero, en la segunda guerra mundial, Alemania, sí salió muy damnificada, pero el país, que más daño sufrió, fue Rusia, el número de muertos, sí, digamos, el número total, de muertos, en la segunda guerra mundial, fue 52 millones de personas, de esto, se dice que 6 millones, eran judíos, ok, entonces habría que restarle a eso, pero 25 millones, fueron rusos, 25 millones, de personas, de Rusia, murieron, más del 50%, entonces, no, tal vez nosotros, no lo podemos comprender, porque gracias a Dios, vivimos tan lejos, de aquellos lugares, verdad, pero, esta es una cuestión, que tienen en raíz, que tienen en sus huesos, en su conciencia, los rusos, quieren cobrarse, todos ellos, lo tienen, verdad, por eso, porque ellos están guerreando, desde hace siglos, Francia contra Inglaterra, hasta, la historia de los tres mosqueteros, y D'Artagnan, nos relata, una guerra real, que hubo, y que se iba a dar, entre Francia, y España, ahí también, Portugal, Italia, todos ellos, han estado en guerra, desde hace siglos, no se terminan de pelear, y ahora, han venido nuevos elementos, y uno de ellos, es Israel, lo que ellos hagan con Israel, va a determinar el futuro, de cada una de esas naciones, porque eso es lo que dice, también la Biblia, verdad, entonces, esa guerra, si se va a dar, pues, que el Señor nos ampare a todos, verdad, y que, y hay que prepararnos, yo pienso que el mensaje, no debe solamente ser, el señalar, lo que va a suceder, según la palabra profética, más segura, y según lo que estamos viendo, de la Biblia, sino que, considerarnos, a nosotros mismos, la Biblia dice, enséñanos a contar, nuestros días, ese enséñanos, a contar nuestros días, yo creo que cada uno, deberíamos de analizar, así, crudamente, despiadadamente, hacia nosotros, y decir, cuántos años tengo, cuántos me quedan, entonces, no sería mejor prepararme, en estos años que me quedan, para el encuentro con mi Dios, porque es ineludible, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, no sería mejor, entonces, que en vez de estar temiendo, y esperando, que venga la gran tribulación, el cometa, y todo eso, nos preparáramos, porque podría ser, como dice la Biblia, necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has acumulado, de quién será, ¿verdad? No sería mejor, que nosotros, estuviéramos preparándonos, y esto nos sirviera, para reflexionar, no para meter miedo, sino para prepararnos, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que abandonar? ¿qué tengo que dejar? ¿de qué? ¿qué me tengo que dejar de alimentar en mi alma, para ser purificado, y presentarme, sin alejarme avergonzado, el día que me corresponda, ir delante del Señor? Creo que esa debería ser una de las reflexiones, que nos debería llevar todo esto, porque esto, de que se da, se da, ahora, lo que yo más anuncio, con todos estos eventos, y siempre lo digo, que Dios no fecha con fechas, sino que con acontecimientos, es el próximo y cercano retorno, de nuestro Señor Jesucristo, en su parucía secreta, en su aparición secreta, sobre la amada, con la cual se va a casar, es el mensaje principal, creo yo, para que la iglesia se enamore, ahora, pues los que no creen, pues, ahí sí que yo, ¿qué puedo hacer? ¿no les dio Dios, la capacidad de creer? Cierto. Y los que sí creemos, pues Dios nos bendijo, con ello, ¿verdad? Apóstol, así llegamos al final. Claro, bueno, pues es una forma, de despedirme, en esta noche, haciéndole ver, a todos nuestros invitados, a todos los, a todos, a ti, el cita, a todos los que trabajan, en el control room, y a mí mismo, preparémonos, nuestro corazón, prepárate, dice la Biblia, para el encuentro, con tu Dios, para eso, debemos estar preparándonos, con alegría, sabiendo que los días, se acortan, y que la vida que viene, es mejor, que la que tenemos, en este momento, y que el día, que conocimos al Señor Jesucristo, conocimos la vida eterna, la vida, el camino, la verdad, la vida, la vida eterna, la vida en abundancia, y que ese regalo, no se termina, y que también, una, una, un pasaje, es decir, tan lindo, que si alguien, está padeciendo, alguna persecución, algún sufrimiento, algún dolor, algún desánimo, quiero despedirme, diciéndote esto, la leve, tribulación, pasajera, que ahora sufrís, no es digna, de comparar, con la gloria, que vendrá, acércate a Dios, amén. Qué linda forma de despedirnos, gracias a todos por la sintonía, recuerden compartir este material, a través de las redes sociales, y durante toda la semana, pueden escribir, para hacer preguntas relacionadas, con noticias, que van surgiendo, en todo el mundo, a través del más, 502, 56, 17, 90, 99, nos encontramos el próximo domingo, a las 9 de la noche, hora de Centroamérica, será hasta entonces. Esto fue, el reloj de Dios, un mensaje de esperanza, en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV, y Ministerio C. Venecer.